Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del país, de la hora, del lugar donde me estéis escuchando. Yo soy Mónica Corchado, para los que no me conozcáis, soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching y me dedico a ayudar a las personas a que mejoréis la convivencia con vuestros perros mediante dos factores muy importantes. Uno es la correcta interpretación del lenguaje canino y la segunda es mediante la gestión emocional. Para mí la base de todo perro equilibrado. Bien, para ello evidentemente cuentas con una de las mayores academias de formación canina online en la que dispones de 10 cursos de todo tipo. Tienes de olfato, tienes de perros reactivos, tienes de gestión emocional, tienes de entrenamiento general, tienes de la llamada, tienes dos de cachorros. Tienes bastantes cursos para que puedas realmente ayudar a tu perro. Además, cada mes se hacen dos webinars en directo para que me preguntes lo que necesites de cara a esta ayuda que necesitas y que necesita tu perro por cualquier motivo. Bueno, hoy es el episodio número 8 y hoy toca preguntas y respuestas. Vamos a contestar, voy a intentar contestar a 4 a ver si el tiempo nos da. Recuerda que si tienes alguna duda, tengo bastantes acumuladas, pero si tienes alguna duda con respecto al comportamiento de tu perro, me puedes enviar tu pregunta al email podcast.instituto.coaching.com No me lo envíes al general, no me lo envíes por Messenger. Envíamelo única y exclusivamente, por favor, al email podcast.instituto.coaching.com Venga, vamos a empezar con las preguntas de hoy. Vamos a empezar con la primera, que es de... Si encuentro el nombre, que ahora no lo encuentro por aquí, pues no sé de quién es, pero me dice... Ahora mi perrito está muy apegado a mí, siempre es detrás de mí en casa y quisiera desapegarlo. ¿Qué hago? Vale, esta pregunta es, evidentemente, es una pregunta muy corta, muy general, me harían faltan muchos datos, pero la he querido coger porque es un tema que quiero tocar. Y quiero tocar porque aquí hay una confusión, a veces la gente me pregunta, ¿es malo que mi perro me siga todo el rato en casa? Y no, no es malo que te siga tu perro realmente todo el día en casa, siempre y cuando, luego, cuando se quede solo, no tenga ningún problema. Entonces, aquí hay dos posibilidades. Una, que tu perro te siga a todos sitios en casa, pero luego, cuando tú te vas y se queda solo, se queda tranquilo. Y la opción número dos es que tu perro te sigue en casa constantemente a todos sitios y luego, cuando se queda solo en casa, pues el perro se vuelve medio loco. O sea, bien, rompe cosas, llora, ladra, hace sus necesidades, lo que sea. Es decir, tiene ansiedad por separación. Digo que hay que separarlo porque en el primer caso, en el que no tiene ningún problema para quedarse solo, el hecho de que te siga dentro de casa no es un problema en sí. Lo que pasa es que yo tampoco soy partidaria de que nuestro perro nos siga constantemente a todos sitios. No quiere decir que no nos siga a algún sitio. A la cocina, al lavabo, a ver qué estamos haciendo y tal. Pero a mí lo que me interesa siempre de un perro, a menos con mis perros, es que sepan estar tranquilos en su lugar de descanso. Sin que tengan que estar constantemente pendientes de dónde estoy. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho la calma, me gusta trabajar mucho el autocontrol dentro de casa. Me gusta trabajar una rutina siempre dentro. Yo siempre os he dicho que la rutina que tengo dentro de casa es que en casa solamente puede haber calma y puede haber relax. El juego es o bien en el jardín o bien fuera en la montaña, o en el parque, o donde sea, o en la calle. Pero en casa, yo en mi casa no permito nada de excitación. Nada. Salvo a un juego que pueda hacer de estimulación mental, de olfato y tal. Pero, evidentemente, siempre luego volviéndolos a llevar a la calma. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que es muy importante para tener un perro realmente equilibrado, que aunque no tenga problemas a la hora de quedarse solo en casa, es importante que dentro de casa también sepa estar tranquilo sin tener que seguirte constantemente. Que sepa estar en el sillón, en su camita, encima de tu cama, si es el caso de que es su zona de descanso. Y que tú te puedas mover por tu casa, a la cocina, al lavabo, a la otra habitación, al piso de arriba, al piso de abajo, lo que sea, sin que él te siga constantemente. Insisto, no quiere decir que no te siga o que no vaya contigo a ningún sitio. Yo cuando estoy en un sitio mucho rato, por ejemplo, si me voy a la habitación, los perros se quedan en su sitio, tranquilos, pero si tardo en salir, pues vienen, miran por la puerta, ah, vale, estás aquí, y se vuelven a ir a su sitio. O sea, en plan, vale, ha pasado un ratito, no te he visto, a ver dónde estás, voy y ya está. Entonces, perfecto. Yo lo que quiero, sobre todo, es que los perros estén tranquilos. Entonces, en el caso de que haya algún problema con esto, yo lo que aconsejo son dos cosas. Una es enseñarle y practicar el a tu sitio. Eso encontráis información, encontráis un vídeo en el canal de YouTube donde explico esto del a tu sitio. Y luego, otro vídeo que también tenéis en el canal de YouTube que os aconsejo que veáis, es el de las barreras invisibles, que es para trabajar el autocontrol de cara a que precisamente no te siga a todos los habitáculos o habitaciones de tu casa. Así es como yo normalmente trabajo, normalmente trabajo más con el a tu sitio. El otro ejercicio casi que viene de serie normalmente, porque una vez el perro ya aprende a tu control en otros contextos, ya te lo puedes llevar a cualquier otro contexto de la casa o del día a día. Así que en ese sentido, normalmente no suelo tener problema con mis perros. Cuando vienen perros nuevos a casa, pues evidentemente es como empezar de cero con los perros nuevos que entran en casa. Dicho esto, creo que te he contestado la pregunta. Así que nos vamos a la siguiente, que es de Iris. Iris dice... Hola, tengo una perra con un alto instinto de caza. Por carácter y apariencia, parece un cruce de galgo o podenco. ¿Qué juegos o ejercicios podría hacer con ella para saciar ese instinto? El olfato lo trabajamos mucho, pero ella usa muchísimo la vista. Y aunque le gusta ir detrás de pájaros, y siempre le gusta ir detrás de pájaros y similares. Es obsesa con las pelotas y palos, aunque hace muchísimo que no le tiramos, pero si ve una va directa, aunque hemos trabajado para que vuelva enseguida. Por recomendación probamos el Disc Dog, para mejorar esa obsesión. Pero, aunque es muy buena, se altera muchísimo y no me gusta. Le cambia hasta la cara y le cuesta muchísimo desconectar. Compré un Fleet Pole, pero no sé si es para ese tipo de perro o más bien para uno de presa. Si me pudieras recomendar alguna actividad o juego, te lo agradeceríamos mucho. Bien, Iris, antes que nada, para la audiencia y tal que está escuchando, el Fleet Pole es un juguete que es el típico juguete de gato, que es con un palo y luego unos pelitos, o sea, un palo, una cuerda, y al final de la cuerda hay unos pelitos que simulan las plumas de un pájaro o lo que sea. Pues sería esto adaptado a perros. Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Precisamente se utiliza para fomentar el instinto de caza. Por lo que, en tu caso, Iris, está totalmente recomendable, recomendado, porque lo que se trata de hacer con este juego es precisamente mover desde tu distancia, por eso tienes el palo y la cuerda, o el cordel, o lo que tenga puesto. La idea es que tú muevas lo que hay al final de esta cuerda, que normalmente, insisto, es un tocho así de pelo, o que simula bien un conejo, o bien un pájaro, o bien un pato, o lo que sea. Entonces, tú lo mueves para que ese movimiento fomente el instinto de caza y el perro lo que tenga que hacer es cazar. Y normalmente este juego lo que es, es que, o sea, es un juego mientras tú le estés dando movimiento. Si eso está parado, para el perro no tienen ni el más mínimo interés. Esto te está diciendo de que lo que hay ahí detrás es el instinto de caza. El instinto de presa es cogerlo y zarandearlo y matar. Eso sería el instinto de presa depredador. Pero es el que, en este caso, no viene al tema. Lo que necesita tu perra es que se mueva la presa para cazarla. Para cazarla, es decir, inmovilizarla. Y aquí se acabaría el juego para ella, con lo cual sería volver a moverlo y tal vez cual, para saciar este instinto. El tema del olfato está bien, evidentemente. Hay que fomentar mucho el olfato de estos perros, porque, como bien dices, van muy de vista los perros de caza. Más que nada, no por ser perros de caza, porque el perro de caza usa mucho el olfato, pero dices que tiene cruce de galgo. Y el galgo es un perro que lo han seleccionado para trabajar de vista. Y, digamos, que la selección genética que se ha hecho con el galgo es ir anulando el olfato. Por lo tanto, si tu perra va muy de vista y menos de olfato, está trabajando su parte más de galgo. En el momento en que usa el olfato, está trabajando un poquito más la parte de podenco. Entonces, tienes que trabajar ahí más las dos partes. Tienes que darle más caña a la parte de podenco, digamos. Intentas sacar ese instinto. Y con los juegos que estás haciendo, yo el Disdog no lo recomiendo, porque sí que es cierto que es un juego que suele obsesionar, igual que el Agility. Hay que trabajar muy bien la gestión emocional de este tipo de juegos con determinados perros que son más sensibles. Y en este caso el Podenco tiene esa sensibilidad para obsesionarse enseguida. Pues te diría esto, Iris, con el Fieldball es un juego que te puede venir muy bien. Y luego cualquier juego que sea medianamente parecido. El hecho de perseguir un movimiento para luego cazarlo. Eso sería la parte de saciar el instinto de caza. Luego, evidentemente, te recomendaría que siguieras trabajando la parte olfativa. Que también puedes utilizar a tu favor la parte olfativa con respecto al instinto de caza. Es decir, utilizar algún olor. Por ejemplo, hay olores que simulan olores a conejo, olores a zorros, olores a jabalí, lo que sea. Que es una simulación de ese olor que venden como aceites. Y puedes hacer como un recorrido o algo para que la perra de rastro al final encuentre... Puedes poner algún juguete que simule un jabalí o que simule un jabalí muy bestia. Insisto, un conejo, lo que sea. E incluso, al final de ese camino, de ese rastro, puede estar ese animal, entre comillas, que es tu frilpol. Donde luego lo vas a mover para que el perro lo persiga y lo cace. Entonces haría la parte de rastro, la parte de persecución de caza y la caza. Y principalmente tiraría por ahí. Yendo más hacia la nariz que hacia la vista por el tema de obsesión. Y ya está. Es lo único que te puedo decir. Espero que te haya ayudado ni que sea un poquito. Y vamos a contestar a la siguiente pregunta, que es de Marta. Que la he cogido... Bueno, primero porque van en orden. Y segundo porque es muy curiosa. Porque me la envió cuando yo estaba pidiendo preguntas para el podcast. Entonces me dice... ¿Cómo trabajar al perro para que sea indiferente a los extraños? Por ejemplo, no coja comida u otros objetos. O cuando me paro a hablar con personas durante el paseo, él pueda permanecer sentado sin levantarse durante la conversación. O que no intente saludar u olfatear. A ver, aquí lo primero que diría es... Si lo que queremos es que el perro se robotice. Y que ni siquiera mire al extraño. Y que no lo salude. Y que no lo olfatee. Y que nada de nada. Queremos un robot en vez de un perro. Esta parte va a depender de cuán sociable sea nuestro perro. Y de cuán activo sea nuestro perro. ¿Que puede estar esperando mientras nosotros hablamos con otra persona? Sí. Que tenga que estar exclusivamente sentado por nuestras narices. Y que no pueda hacer absolutamente nada. Porque nosotros no queremos que haga nada. Para mí esto es extralimitarnos demasiado. Yo creo que el perro en mente esté tranquilo. Puede olfatear. Puede saludar sin poner las cuatro patas encima. O sea, porque al final el perro es un animal social. El perro es un animal gregario. Un perro amistoso quiere saludar. Quiere conocer. Entonces, lo importante es que haya una buena conducta en eso. Es decir, que huela con las cuatro patitas en el suelo. Que no moleste mucho a nivel de ladridos. Que no se sobreexite demasiado. Eso es una cosa. Y que el perro sea una figura de porcelana cuando nosotros nos sentamos. Me parece, insisto, para mí, para mi gusto, excesivo para lo que queremos pedirle a un perro. Yo prefiero que el perro se comporte como tal. Y que si quiere conocer a la otra persona, que la conozca con los buenos modales. Es decir, oliendo. Incluso no hace falta. Cuando un perro huele a la otra persona, no hace falta que meta la nariz en la persona. También huelen a distancia. Y que si se quiere levantar, que se levante. O sea, si quiere esperar levantado, que espere levantado. Si quiere esperar tumbado, que le espere tumbado. Que quede sentado, que esté sentado. Pero un poco por propia iniciativa del perro. Para mí lo que más me importa es, siempre lo he dicho, el estado emocional del perro. La postura que adopte me da exactamente igual. A mí lo que me interesa es que de pie sentado tumbado, esté tranquilo. Y eso es lo que yo te diría. Ahora, que no coja comida u otros objetos de extraños. Eso también va a depender de la sociabilidad que tenga el perro. Y de lo que le atraiga la comida o lo que sea. Evidentemente, claro que puedes entrenarlo a que cualquier extraño, aunque le ofrezca comida, no la coma. Pero eso ya vendría a ser parte de un adiestramiento un poquito más severo. Para que sea algo negativo el hecho de coger cosas de extraños. Yo ahí no entro. Yo el tema de adiestramiento puro y duro lo dejé hace muchos años. Porque no me interesaba directamente. No me interesa un perro robotizado. Me interesa un perro estable, un perro equilibrado. Bueno, si un extraño le da algo, pues depende. Por ejemplo, Mori, con el carácter que tiene. Aunque un extraño, si no estoy yo y el extraño no ha estado hablando un rato conmigo. Te aseguro que ningún extraño se va a acercar a Mori. Ahora, con Capitán, esté yo o no esté. Si alguien le ofrece algo a Capitán, Capitán lo va a coger. ¿Por qué? Porque es hiper mega sociable. Entonces, yo no soy muy partidaria de ese tema. Claro que puede haber algún problema de que alguien le dé algo que no deba y tal. Pero es que por esa regla de tres no saldríamos ni de casa. Entonces, eso es lo que puedo decir sobre este tema. Que lo puedes entrenar, lo puedes entrenar. Es más tipo adiestramiento. Un condicionamiento negativo en este sentido. En que cualquier cosa que venga de un extraño tiene que ser una experiencia negativa. O trabajar también con el no constantemente. Pero depende del estímulo. No es lo mismo que le dé una bola de pienso a que le dé un tozo de pollo. Pues depende del estímulo. Le va a costar más, le va a costar menos. O directamente no lo va a hacer. O lo va a hacer solamente cuando tú estés delante. O si trabajas con cosas a distancia. Y estamos hablando de herramientas que hay que trabajar a distancia. En la que, sinceramente, no veo necesario tener que trabajar con esas herramientas para esto que comentas. Pero luego ya cada cual con lo que quiera conseguir. Eso totalmente es libre. Si tú lo quieres trabajar, adelante. Yo es algo que yo, personalmente, yo no trabajo. Y vamos a por la última pregunta. Que es de Ana. Que dice... Que dice así. Buenas tardes. Acabo de escuchar... Ana Suárez. Acabo de escuchar tu podcast sobre la decisión de tener un perro. Estoy a punto de adoptar a esta mestiza de Stafford de dos años. Me pone foto. Llegó con seis meses al refugio. Yo soy voluntaria y la he visto crecer. Y como nadie ha preguntado por ella, básicamente por considerarse PPP. Ahora y ahora ya es adulta, pocas posibilidades le quedan. Mi familia, con la que no vivo, se opone a que la adopte. Pero tan solo por el estigma de PPP. Yo quiero seguir adelante y demostrarles que va a ser una perra buenísima. Tiene mucha energía, muy juguetona y ansiosa. También es bastante dominante. El otro día jugando a la pelota, vi como otro marcaba... Vi como marcaba agarrando por el cuello a su compañero de canil. He pasado casi toda su vida... Ha pasado casi toda su vida en un canil. Porque al ser PPP, solo puede salir a un pequeño parque que tenemos en el refugio 20 minutos. Con suerte, una vez por semana. Solo se ha relacionado con su compañero de canil. No se permite ni que se olfateen perros de distintos caniles para evitar accidentes. Esto es bastante negativo, ¿eh? Mi estilo de vida es el siguiente. Oposito, por lo que estaré casi todo el día estudiando con ella. Claro, mientras opositas. Salvo cuando vaya a clase o los fines de semana, que trabajo y ya he planificado sus horarios de paseo. Sin contar los de pipi y caca, serán dos horas de ejercicio diarias, mañana y noche. Por la mañana, juego y socialización. Y educación por la... Y educación. Y por la noche, salir a correr con ella. Además de una tarde por semana, me encantaría hacer agility con ella. Si pudieras darme algunas pautas o remitirme a algún vídeo o artículo, te estaría inmensamente agradecida. No quiero cometer errores. Tuvo un jersey 17 años de cachorra. Una perra excelente. Pero esto es un gran desafío. Y en caso de necesitarlo, no dudaré en acudir a un profesional. Vale, Ana. Aquí varias cosas. Aquí te voy a decir varias cosas. Una es que, evidentemente, te felicito por querer adoptar a esta perra. Que, como ya dices tú misma, pues están estigmatizados. Pero hay una serie de inconvenientes aquí que tienes que tener en cuenta. No digo que esto vaya a hacer que no sea adoptable. Evidentemente, puede ser perfectamente adoptable, pero sabiendo lo que tienes que hacer. Una es que, por lo que comentas, desde los seis meses hasta los dos años que tiene ahora, socialización nula. O sea, solamente ha convivido con una perra, con un perro en el mismo canil. Y ya está. No se le ha permitido conocer más perros, no se le ha permitido salir fuera, socializar con el entorno urbano, ni con otras personas, ni nada por el estilo. Entonces, con esto tienes que tener mucho cuidado. No porque sea esta raza. Que también, más que nada, porque tenemos que tener presente que es una raza fuerte. Es una raza que no es para todo el mundo. En el caso de que haya algún problema. Porque se nos puede ir de las manos bastante rápido. Pero es que, si a esto le sumas la escasa socialización que tiene la perra. Porque claro, tú la conoces ahí. En un entorno que ella considera ya seguro. En un entorno conocido para la perra. Pero yo no sé si tú has tenido la oportunidad de sacar a la perra de ahí. Supongo que no, por lo que me dices. Con lo cual, no sabes cómo va a reaccionar una vez salga afuera. Con personas, con niños, con niños corriendo, con pelotas, con bicicletas, con coches, con otros perros. O sea, no lo sabemos. Entonces, es una total incógnita que creo que antes de adoptarla deberías poder sacarla para poder saber un poquito todo esto. Esto es lo que te diría por este lado. Porque la vida que tiene, que sale solamente 20 minutos con suerte una vez por semana y el resto está en su jaula. Pues sinceramente, no me extraña que tenga mucha energía y ansiedad. Quizás fuera de ahí no tenga tanta energía y tanta ansiedad. Por lo que puedas comentar. Entonces, es cuestión de que la saques de ahí y que luego digas. El tema de horarios que pones y tal, a mí me parece bien. Me parece bien, evidentemente. Tienes que tener en cuenta que aquí lo que pones es que estás opositando. Que estés opositando será un tiempo. Luego tienes que ver qué horarios puedes tener y qué horarios no. Una vez hayas opositado. Y yo te digo, las únicas pautas que te diría es que intentes sacarla. O sea, que intentes conocer a la perra fuera de este entorno. Que te dieran permiso para sacarla varias veces por semana. Pero sacarla a la ciudad. O sacarla a un entorno donde tú vayas a vivir. Parecido a donde tú vayas a vivir. Si es ciudad, ciudad. Porque te puedes llevar muchas sorpresas. A esto le sumas... Hombre, es que desde los seis meses hasta los dos años. Sin salir de ahí... Si está hiper mega equilibrada, vas a tener mucha suerte. Porque ese cambio no lo va a notar. Pero tiene que tener un equilibrio ya temperamental. Suyo, genético. Porque lo que es desocialización... Madre mía, desde los seis meses hasta los dos años ahí encerrada. Ya veremos a ver cómo puede actuar. También con el movimiento, con gatos, con perros pequeños, etc. O sea, hay bastantes factores de riesgo que tienes que tener en cuenta. Me da igual que sea esta perra, o que sea un mastín, o que sea un pastor alemán. Un perro en estas condiciones de vida que ha pasado encerrado en una jaula. Nos podemos llevar muchas sorpresas después en la calle. Entonces, insisto, la única pauta que te puedo decir es... Conoce a la perra fuera de ahí. Y en función de lo que tú veas, tienes que ser sincera contigo misma. De saber si vas a poder tirar con esos problemas que quizás te puedas encontrar. De reactividad, de ansiedad, de sobre excitación. Sobre todo reactividad frente a cualquier estímulo que le pueda sacar un poquito de sus casillas. Tema de miedos, inseguridades... Todo esto puede afectar al comportamiento del perro. Y no lo sabes. De momento no lo sabes porque de ahí no has salido. Entonces yo te invitaría a que hagas esto. Y a partir de ahí, decide haciendo una valoración exacta. De realmente exacta entre comillas. Porque hasta que cuando adoptamos un perro, hasta que no pasan dos o tres meses, realmente no sabemos cómo es realmente este perro. En el entorno en el que lo hemos metido. O sea, en nuestra casa y en nuestra rutina. Una cosa es el comportamiento que tienen en el refugio. Y otra cosa muy distinta al comportamiento que tienen luego ya en la vida diaria. Son comportamientos muy diferentes. Y eso tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, primer paso, sacarla fuera varios días, varios momentos diferentes, en varios contextos diferentes y ver cómo reacciona. Segundo punto te diría, puedes hacer una acogida de ella antes de adoptarla para que conozcas un poco de primera mano qué problemas pueda haber. Y si estás dispuesta a afrontarlos, dices que sí, en caso necesario, con un profesional. Porque quizá necesites la ayuda de un profesional para encauzar alguna de las cosas. Si en eso estás de acuerdo, pues perfecto. Pues para adelante. Pero intenta sacarla antes, varios días, para verla. ¿Vale? Bueno, chicos y chicas. Nos ha dado tiempo. Me he pasado del tiempo. Nos ha dado tiempo porque me he pasado del tiempo. Un poco. ¿Vale? Pero no quería sacar un poco más de preguntas. Así que nada, nos vemos en el siguiente... Espero que estas preguntas os hayan ayudado. Y si me ayudáis a compartirlo, pues será mega guay. Porque yo creo que a más de una persona le puede ayudar lo que hemos comentado hoy. Y nada más. Nos vemos en los siguientes podcasts. Nos vemos en las redes, nos vemos en los webinars, nos vemos en la academia, nos vemos en el canal de YouTube, nos vemos en los talleres presenciales, nos vemos en las visitas presenciales, nos vemos en un montón de sitios que nos podemos ver. ¿Ok? ¡Adiós!